Soy Esteban Navarro de Bringas, voy a hacer el World 3 clasificatorio de XXX de Córdoba. Barra de 20 kilos, disco de 10, disco de 2.5, total 45 kilos. No le da pausa, ya está. Dale a pausa. Venga, vamos, se va, eh. Eso, a ver. Eso, a ver. Venga, que pasa, que pasa, que pasa. Tiene que venir una juzga. No hace bien, pero no hace nada. Ahí va, venga, la marbilla por arriba, sube un poco más. Venga, vamos, che, vamos. Dos. Tres. 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 Tres minutos. Tres. 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 Ah, hay. De verdad. Venga, digamos, nos cambian las gracias, obviamente. Venga, vamos por cuatro. Venga, vamos, vamos, Cheban, venga Vamos a por la última, venga Venga, va, va, va ¿Eso qué es para coger? ¿Eso qué es para coger? ¿Eso? ¿Eso para qué sirve? ¿Eso para qué sirve? ¿Eso para qué sirve? Venga, vamos, Cheban, madre puta madre, venga Va, va, venga, venga ¿Eso que es la cesta? Venga, venga Venga, del tirón, del tirón, venga, 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 venga Venga, 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 la última, venga Venga, del tirón, salditos ¡Vamos! Va de puta madre, eh, sigue dándolo todo como un cabrón Venga, 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 intenta aprovechar más el salto, Esteban, ¿no? Venga, 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 venga.. Miren, lo social está pasando bastante con el mandó a gente, como as phone script, donde estáboro Venga , venga, 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 venga… Venga va, va, va Vaya por la séptima Por la séptima Por la siete Ay puta madre Vamos Bueno Vamos Venga 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 Va, va, va Venga, va, va, va Venga Yo a mi me cae La última no? Venga, va, va, va arriba Venga 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 Venga, vamos, 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 venga Vámonos, venga Dos Tres Cuatro Venga, va, va, va Venga, vamos, cuatro Venga, va, va, va Venga, la última, venga, vamos, vamos, vamos Ahí está, venga Venga, 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 venga Vamos Esteban Venga, va Venga, venga, venga Arriba Venga, 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 baja Arriba Vamos Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Arriba Venga Vámonos 24